Vamos aquí al centro del ruedo para continuar con esto que son la suerte de los lados. Son giros completos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora, nuestra turno ha aprobado el trigo hacia los lados. Observen como el caballo se apoya sobre su cuarto trasero y es así como muestra su fortaleza. Se pide sus manos en el suelo, una demostración de su fortaleza. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Venga! ¡Mucho charro y mucho caballo!